El excarcelado político Ulises Rivas pide la libertad de su hermano Lázaro Rivas Pérez y además exige el cese de hostigamiento a su familia, puesto que hay una orden de captura para otro de sus hermanos, a quienes los acusan de robo agravado. El día 30 de julio a eso de las cuatro y media de la tarde, mi hermano venía de trabajar como de costumbre, porque él sale a las cuatro de la mañana porque tenemos una empresa de camiones que trasladan, o brosas, o para la pequeña minería. Resulta de que lo estaban esperando la policía, orteguista, como de costumbre, que llegaban a mi casa a sediar, estuvieron pasando, tomaron fotografía a mi casa, pero nosotros como no le ponemos mente, porque ya sabemos que es parte del asedio constante, entonces ya lo van estudiando, pasaron por la casa, por su trabajo y luego llegaron a un lugar donde le dicen el tranque, que es la entrada al municipio, donde lo estaban esperando y lo bajaron del vehículo y se lo llevaron directamente a la policía y ahí nomasito, no esperaron ni que nosotros llegáramos a la policía, lo trasladaron directamente para jugar a donde lo tienen ahorita. El día viernes, desde las siete de la mañana, nos fuimos al complejo a esperar porque era el vencimiento de las 72 horas que aplica la ley para presentar a las víctimas y para presentar también a los acusados y entonces a eso de las diez y media de la mañana fue presentado en orden judicial, trasladado en una camioneta particular, acompañado, es custodiado con guardia de máxima seguridad y en audiencia solo dejaron entrar a un familiar para que escuchara y es la misma, tenemos nosotros en manos la acusación, solo le cambiaron el nombre, nada más en vez de Ulises, José Rivas Pérez, pusieron Lázaro Ernesto Rivas Pérez y la jueza giró orden para mi otro hermano que se llama José Luis Rivas Pérez. Entonces somos tres los hermanos que estamos siendo, que la policía se ha enseñado para hacernos daño, para querernos callar, querernos encarcelar, querernos destruir mi familia, pero aquí seguimos firmes, dignos y como lo he dicho en todos los medios, todo el mundo sabe que todas las cosas que nosotros tenemos porque nos han costado, es porque mi padre trabajó harto y mi madre para dejarnos lo poco que tenemos. Ulises Rivas aseguró que la persecución judicial en su contra es porque toda su familia ha sido opositora a este gobierno. Para Noticias 12, Castalia Zapata.